hola billaristas soy antonio profesor de am billiard academy y hoy en este vídeo vamos a contestar a una de las preguntas que se nos hizo a través de facebook se nos preguntaba con la bola amarilla por dónde es mejor jugar esta posición por el lado izquierdo de la blanca cabaña o cajón por el lado derecho de la blanca cabaña o cajón o jugar por el lado derecho de la roja una rodada cuando nos queda una posición así en partida muchas veces nos entran dudas fruto de la gran cantidad de opciones que tenemos yo en esta posición escogería jugar por el lado izquierdo de la blanca cajón o cabaña porque porque se trata de una posición prácticamente límite esto quiere decir que jugando cerca del rincón y con máximo efecto vamos a llegar aquí que es la llegada natural para hacer el punto ya hablaremos de los límites más profundamente dentro de la academia en un futuro vamos a probarla a ver qué tal bien la bola 2 ha hecho un recorrido natural se ha posicionado en el centro de la mesa y hemos obtenido un buen resultado vamos a probar ahora cabaña o cajón por el lado derecho de la blanca vamos a ir bien como podéis observar nos ha quedado una posición delicada ya que la entrada para realizar el punto es delicada y jugar este tipo de cabañas en las que vamos a dejar la bola 2 y la bola 3 en el mismo lado de la mesa no suele ser muy fructífero no suelen quedar posiciones complicadas imaginaros que tocamos esta bola por aquí y nos queda esto no se trata de una posición sencilla de acuerdo prácticamente de las pocas opciones que tenemos para que quede bien jugando por este lado es rozar la bola roja por aquí y esto es un pelín de suerte de acuerdo vamos a probar ahora la tercera opción la rodada por el lado derecho de la roja esta opción puede parecer muy golosa pero en realidad esconde varios peligros ya que si nos equivocamos un poco en la toma de bola puede ser que nos la encontremos aquí y tengamos un retruque antes de llegar al punto si no tenemos ese retruque y realizamos el punto bien también puede ser que a la vuelta de la roja se produzca un choque fortuito y es una lotería como puede quedar vamos a probarla bien nos ha quedado una posición que se puede realizar pero como podéis observar jugar una rodada por aquí tampoco nos asegura realizar obtener una buena posición en la siguiente así que dadas estas tres opciones yo jugaría por el lado izquierdo de la blanca una cabaña o cajón jugando el límite nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y y